Hay que afinar a Dolores La mano Me pasa una silla así La gana no va La gana no va La gana no va La puta es un video de James Un video de James Compuso una nueva canción Dime que te parece Nuestro mundo puede cambiar Toda la gente se va a abrazar Que la amistad Es el camino ¿Por qué no cantas tú También conmigo Ya sé Le enviaré también un video con su canción Nuestro mundo puede cambiar Toda la gente se va a abrazar Perdona mío Que la amistad ¿Por qué no cantas tú también? ¡Bien! ¡Bien! Todos juntos Van a bailar Que la amistad es el camino ¡Bien! ¡Bien conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos todos amigos! ¡Qué mundo disfrutarán! ¡Bien! 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 Y de este sol, y de esta gran canción que se vuelve hermosa ¡Wow! ¡Esa soy yo! ¡Sueve el sospecho! ¡Vamos! ¡Toquemos todos juntos! ¡Este será el mejor video que Jace se va a recibir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede cambiar! ¡Toda la gente se va a abrazar! ¡Y en la amistad! ¡Ese camino! ¿Por qué no cantas tú también conmigo? ¡Ah! Paz y Rizal me mostrará ¡Todos juntos van a bailar y se lanza! ¡Qué bien! ¡Quedó genial! ¡Jace se va a ir a patinaros conmigo! ¡Mira, te muevo! ¡Qué sueño! ¡No lo que hicieron con ella! ¡No lo que hicieron conmigo! ¡Esto, un momento! ¡Esto tiene que ser alucinante! ¡Ya sé! ¡Provemos procesándolo mal! ¡Y en la amistad! ¡Que sea! ¡Nuestro mundo puede cambiar! ¡Toda la gente se va a abrazar! ¡Que la amistad! ¡Este camino! ¡¿Por qué no cantas tú? ¡Más potencia! ¡Paz y Rizal me vibrará! ¡Todos juntos van a bailar! ¡Que la amistad! ¡Este camino! ¡Más potencia! Somos todos amigos que juntos disfrutarán del mar y de este sol con esta gran pasión que se vuelve hermosa. ¡Va a tomar! ¡Cool! ¡Hey, Jake! ¿Estabas aquí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Estabas escuchando lo que he cantado? Ajá. ¿Y qué te pareció mi voz? ¡Sentamos a conocer! ¡Me encanta! ¡Al día! ¿Ya me recuerdas mucho a alguien? ¡Ay, qué bueno! ¡Nuestro mundo puede cambiar! ¡Para que aún no logramos! ¡Pero! La gente se va a abrazar, que la amistad es el camino. ¡El camino! Los sistemas de autoajuste hacen que todos podamos sonar bien a los que hacen cantantes profesionales. Estos sistemas corrigen los errores vocales y logran afinar lo que originalmente estaba fuera de tono. ¡Eso sí, con dolores no hacen canales! ¡No, no! ¡No, no, pues sí! ¡No, no! ¡Los mil y un pañales! Pero Alibaba, que era muy hábil y inteligente, logra escapar de los ladrones que lo perseguían llevándose los instrumentos mágicos. Y logró abrir las puertas de la caverna diciendo las palabras mágicas, ¡ábrete, sí, tamo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Quizás aún no puedan decir la frase, pequeñines. Pero no se preocupen, si siguen practicándole, saldrán. ¡Miren! Este es un desierto acorde a su tamaño. ¿No lo creen? ¡Diviértanos! ¡Ah, no, no! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! Vlifadora, vlifadora ¡Gracias! 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 Sabbath! Pero qué calor. ¡Abre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya lograron decir las naces!